El Señor esté con vosotros, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos El que quiera venir conmigo Que renuncie a sí mismo Que tome su cruz y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Digamos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará Y se renovará La paz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu Espíritu Santo Concédenos a borear Concédenos a borear Las cosas rectas Según ese tu Espíritu Según ese tu Espíritu Y gozar para siempre Y gozar para siempre De tus consolaciones De tus consolaciones Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Nuestro Señor Amén Amén María, Madre de la Iglesia María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pueden sentarse Una de las Intenciones de este De esta Santísima Eucaristía Y debe ser una devoción De nosotros Todos los cristianos Los católicos Es el orar Por el Santo Padre El Papa Francisco Orar siempre Por aquellos hombres Que están al frente De la barca de Pedro Ojalá Dios Y nosotros siempre Durante el día Y siempre que podamos Hagamos una oración Muy especial Por el Papa Cada vez que nosotros Oramos por él Y pedimos a Dios Por él Pues sencillamente Estamos en esa Comunión universal Con la Iglesia Y todo esto Trae a nosotros Fuente de gracia Trae fuente de bendiciones Pues ciertamente Estamos participando Vivamente de esa Intención universal De la Iglesia Nuestra Madre Y Maestra Que ora E implora a Dios Siempre Por la salvación De sus hijos Que hermoso Es nosotros De verdad Ser Soldados De Cristo Soldados Del Espíritu Santo Y que bien nosotros Es el que Siempre tengamos Allí presente En nuestras vidas Esa oración Fervorosa Por aquellos Que están Al frente De esta Iglesia De Dios Por esta Iglesia O esta barca De Pedro Más que nunca En estos tiempos Somos llamados Nosotros En estos tiempos Como dice Jesús A orar A tiempo Y a destiempo Pues ciertamente El diablo Anda buscando A quien devorar Y dice el buen apóstol El resistirle En la fe Yo he ido A la Eucaristía De este día Pero veamos Que yo he ido A encontrarme Con Dios Eso es lo más Hermoso De mi corazón Eso es lo más Hermoso De mi alma Eso es lo más Hermoso De mi vida No he ido A cualquier fiesta No he ido A cualquier lugar Sino he ido A estar con mi Señor Y participar Vivamente En su Allí En su altar De sus maravillas Donde él se ofrece Por todos Y cada uno De nosotros Que regalo Más hermoso Para el alma Que regalo Más hermoso Para nosotros El vivir la experiencia No de un Dios Lejano Sino al contrario De un Dios Que se hace amigo De un Dios Que se hace cercano De un Dios Que camina Con nosotros Y como dice Hoy el profeta En estas palabras Tan maravillosas Un Dios Que es Un Dios Que nos Enamora Para él Me seduciste Me sedujiste Señor Y me dejé seducir En una palabra Me enamoraste Señor Y me dejé Enamorar Que cosa Más hermosa Dios siempre Busca estar Con nosotros Dios siempre Nos Dice Pablo En su palabra Que la prueba Más grande De que Dios Me ama La prueba Más grande De que Dios Nos ama Todos Está en la cruz Ahí en Jesús En su hijo Donde Le entrega Por todos Y cada uno De nosotros Para que nosotros Alcancemos Vida en él Vea Vea Que palabra Más hermosa Hoy del profeta Me sedujiste Señor Y me dejé Seducir Fuiste Más fuerte Que yo Y me Venciste He sido El asmerreir De todos Día Tras día Se burlan De mí Desde que Comencé A hablar Decía El buen San Agustín También Inspirado Allí En su libro De las confesiones Unas palabras También muy Cercanas Hoy A la del Profeta Jeremías Cuando él Dice Tarde Te amé Oh hermosura Infinita Tarde Te amé Me sedujiste Señor Y me dejé Seducir Y dice El buen Agustín Tú estabas Dentro De mí Y yo Como un Tonto Andaba Buscándote Por fuera Y tú Estabas Dentro De mí Oh hermosura Infinita Dice El buen Santo Dice Las palabras Del Pablo De San Pablo De San Pablo Que decía Hace un momentico Si yo vivo Vivo para Dios Si yo muero Muero para Dios En la vida Como en la muerte Soy del Señor Y que cosa Y que cosa Más hermosa Para nosotros Es ya Gustar Desde aquí De la tierra Ya De las maravillas Del buen Dios Somos nosotros Los que ponemos Trabas A las cosas De Dios Decíamos Al inicio De la santa misa Pidiéndole Perdón A Dios Soy yo El que Bloqueo La gracia De Dios En mí Soy yo El que Le doy La espalda A Dios Y me Voy Para otro Lado Dios Sigue Detrás De mí Tal vez Enamorándome Nos invita A su reino Nos da Todas las Cosas Hace Este mundo Nos brinda Todo Nos da Su amor A plenitud Y nosotros Sencillamente Bloqueamos Cerramos Nuestro corazón Cuando Nos cerramos A las maravillas De su amor Cuando Nos cerramos A su gracia Por eso Dice el profeta Oye esas Palabras Tal vez Pues Allí Hacia Dios Invitándonos A nosotros Diciéndonos Hoy Al mundo Entero Que No cerremos Como dice El buen Papa El santo Padre Juan Pablo Segundo Este santazo De la iglesia Cuando Nos decía A nosotros A la humanidad Entera Abrir De par En par Las puertas Del corazón A Cristo Él conoce La intimidad Del hombre Vea que palabra Más gustosa Más bonitas Más sabrosa De este santo Cuando dice Abrir Las puertas Del corazón Quien abre Las puertas Del corazón A Dios Sale ganando Quien abre Las puertas Del corazón A Dios Sencillamente Pues lo tiene Todo Cuando nosotros Nos bloqueamos Cuando nosotros Cerramos las puertas Cuando nosotros Queremos ir A espalda De la cruz De Cristo Pues sencillamente Caminamos No al lado De Dios Sino caminamos Al lado Del diablo Que siempre Busca Destruir La obra Del Señor Me enamoraste Señor Vea las palabras Tan bonitas De hoy Del profeta Me enamoraste Señor Desde la eternidad Me enamoraste Desde la eternidad Me diste la oportunidad De venir a la tierra De compartir Un ratico En la tierra Y luego Me llamas A estar Plenamente Allá En tu casa Junto con tus ángeles Conto con tus santos Si uno Descubriesen El paso Por la tierra Estas cosas Si nosotros De verdad Le pidiésemos Al Espíritu Santo Que nos ayudase A alejar Las cosas Del Satanás Las cosas Del maligno Que nos quieren Romper Y alejar Del Señor Pues ciertamente Uno viviría Especialmente La alegría De estar cerca Del Señor Que nos dice El Salmo Veamos Que Salmo Más hermoso El salmista Inspirado Nos dice Señor Mi alma Tiene Sed de ti Señor Mi alma Tiene Sed de ti Ojalá Dios Y estas palabras Del Salmo Fueran para nosotros Todos los días Que yo cuando me levante En la mañanita Cuando Dios Me da la oportunidad De volver a nacer Al comienzo del día Y toca la campanita De la resurrección De un nuevo día Yo dije Esas palabras Del salmista Señor Mi alma Tiene sed Pero tristemente Amados hermanos Nosotros Los hombres Decimos Otra cosa Mi alma No tiene sed De Dios Para muchos De nosotros Los seres humanos Para muchos De nosotros El alma Tiene sed De las cosas De la materia De las cosas De este mundo De las cosas De aquí abajo De las cosas Que se acaban De las cosas Que llegan al cementerio Menos De la sed De Dios Cuantos Sedientos De las cosas Del mundo Y pocos Sedientos De las cosas De Dios Si nosotros Si nosotros Colocásemos Una balanza Hiciéramos Una balanza Y colocáramos A ver Donde gira Más Vemos que a veces Tristemente Hay más Que gira A las cosas Del mundo Sediento De las cosas De este mundo Sediento De avaricia Sediento De poder Sediento De dinero Sediento De cosas Estas De tantas cosas Materiales Menos Lo que dice El salmista Mi alma Tiene Sed De ti Si yo debiese Si mi alma Debería Debiese Tener sed De las cosas De Dios Cuando un alma Tiene sed De Dios Y anda buscando Las cosas Del Señor A pesar de lo que nos dice Hoy el evangelio De la cruz Que tenemos que cargar Esa alma Anda feliz A pesar de las Enfermedades A pesar de las Pruebas A pesar de las Tormentas A pesar de las Cosas De este Mundo Si esa Alma Está sedienta De Dios Pues sencillamente Eso pues es una Alegría para el alma Cuando uno anda Sediento De las cosas De este Mundo Todo se Convierte En una Terrible Tortura Todo se Convierte En una Terrible Tortura Porque Porque vemos Como nuestra De vida Como una Desgracia Incluso Hasta alzamos La voz De Dios Protestamos Contra el Señor Y sin Embargo Hoy dice El evangelio Señor Haz que mi alma Tenga sed De mi Dios Tenga sed De los sacramentos Tenga sed De confesarme Tenga sed De sacar El mugre Que llevo Por dentro Que me impide A veces Acercarme A la comunión De sacar De mi corazón Si mi alma Tiene sed De ti Señor Sacar El odio La maldad La intriga La rabia Todas 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 Aquellas Cosas Que sencillamente Me privan De la gracia Hermosa De mi Señor Y vean Que palabra Sigue Veamos Que tan Rica Tan Hermosa Es La palabra De Dios En este Domingo 22 Del tiempo Ordinario Vean Que gustoso Es Para nosotros Sentarnos Por allí Y tener Como ese Coloquio Así como Esa oración Como ese Conversar Con mi Señor Donde Él me Habla Directamente Lleno De amor Si una Palabra Me manifiesta En estos Tiempos Que Dios Está Enamorado De mi Que Dios Se ha Enamorado De nosotros Y que nos Invita Como dice El profeta Que nosotros También nos Enamoremos De él Que le Busquemos De todo Corazón Dice El buen Apóstol Hermanos Por la Misericordia De Dios Les ha Manifestado Los Exhorto A que Se Ofrezcan Ustedes Mismos Como una Ofrenda Viva Santa Y agradable A Dios Porque en esto Consiste El verdadero Culto Ahí está La clave De los que Quieren ser Santos Ahí está La clave De los que Quieren ser Santos Veamos Si nosotros Hemos venido Es porque En nuestro Corazón Tenemos Deseos Y tenemos Como el Estar Con quien El deseo De ser Santos Si Si no Andamos Buscando La santidad Para que Venimos Para acá No tiene Ningún Sentir Si yo No ando Buscando La santidad Si yo No quiero Enamorarme De mi Dios Si yo No quiero Estar Con Él Si yo Quiero Andar En las Cosas De afuera Como dice Luego El evangelio Para que Entonces Ir a la Iglesia Tal vez La santidad Son para Aquellos Hombres Que Realmente Muriendo A sí Mismo Y tomando Su cruz Se van Detrás De Jesús Pero son Los que Lo ganan Todo El santo Lo gana Todo El necio Lo pierde Todo Acaso La santidad No es eso De estar Sencillamente Buscando A Dios Y es que El santo Lucha Día Y noche Por las Cosas No solamente De Dios Sino Lucha Para dejar El mundo En mejores Condiciones Que como Lo encontró El necio Lo que busca Es destruir El necio Lo que busca Es acabar Y el necio Lo que busca Es llevarle La contraria A Dios Y es pedazar Todo lo que pueda No El santo Es aquel Que va tejiendo Su casita En el cielo Ya desde la tierra Y haciendo las cositas No tanto Para agradar A los hombres Sino para agradar Cosa hermosa Cosa bonita Del hombre Que anda buscando Agradar A Dios Cuando el hombre Busca Agradarse A sí mismo Cuando el hombre Se busca A sí mismo Cuando el hombre Anda buscando Sencillamente Ser Dios De sí mismo Cae en su propia muerte Y cae en su propia Maldición Y ciertamente Todo se vuelve En ruina Todo se regresa Pero aquel Que anda buscando A su Dios Sabe que todo Lo recibió De Dios Sabe que lo que lleva Encima viene Del Señor Que el Señor Le bendice Dios le multiplica Dios derrama Su gracia Dios le acompaña Y sencillamente Siente su protección Dios diría Los santos Son aquellos Son aquellos Que realmente Buscan hacer De la vida Un diálogo Permanente Con Dios En la vida Sacramental En el amor A sus hermanos Y en el servicio Vivo Al mal Necesitar Ahí está La gracia Ahí está Realmente Aquellos Que llevan Ansia Y sed De santidad Una de las cosas Para seguir La santísima Eucaristía Este encuentro Hermoso Con Jesús Es así como nosotros Colocarnos a meditar Un momentico Acerca de la vida Y acerca de la muerte Yo sé que un día Tengo que presentarme Cara a cara Con Dios Crea o no crea Sea creyente O no creyente Yo un día Tendré que presentarme Cara a cara Con Dios Yo sé que un día Tendré que llegar A una urna A un ataúd Y yo sé que un día Tendrán que dejarme En el cementerio Y entonces Es como preguntarnos Lo que nos dice Hoy el santo evangelio Lo que nos dice Jesús Hombre Para que te sirve Ganar el mundo entero Si tu alma se pierde Si tu alma Se va al infierno Para que sirve Ganar ser amo Y señor De las cosas De aquí abajo De la tierra Si al final Tu alma se pierde Acaso tendrá sentido Uno gastar la vida Por las cosas Que al final Sencillamente Se convierten En estorbo Para el alma Si uno Nosotros Pensásemos Y fuésemos Un poquito más Y utilizáramos El don de la inteligencia Pues dice Pablo Colocaríamos más El corazón En las cosas De arriba En las cosas Del cielo Las cosas De la tierra Sencillamente Vienen Las cosas De la tierra Son Las cosas De la tierra Son pasajeras Un día Un día Un día Un día Las dejamos Y ojalá Dios Se convierta Para nosotros En un gran tesoro Donde nos lleve Luego a disfrutarlo Junto a Dios Allí en ese banco Del cielo El sabio Se gasta Por las cosas De arriba El sabio Se gasta Por las cosas De Dios El torpe Y el necio Se desgasta Solo Por las cosas Del mundo Es ahí La gran diferencia Incluso Para hacerme Yo la pregunta Usted y yo O los que estamos Aquí Los que hemos venido ¿Por qué me desgasto Yo? ¿Soy yo Realmente feliz? Si hoy me toca En la noche De hoy Ya me toca Si ya mañana Amanezco Allí En una hornita Si ya hoy Me estoy despidiendo Con esta santa Eucaristía De las cosas De la tierra ¿Gané yo El cielo? ¿Aproveché yo La vida? Sencillamente Hagámonos la pregunta ¿Aproveché yo El segundo? ¿Aproveché yo El minuto? ¿Aproveché yo La hora? ¿Aproveché yo El día? ¿Aproveché yo La semana? ¿Aproveché el mes Y el año Que el Señor Me regaló Para alcanzar La eternidad? ¿O lo eché Al pote De la basura? Veamos Todo es contadito La balanza De Dios La balanza De Dios No se pela Eso si tengámoslo Nosotros La balanza De Dios Ahí nosotros No podemos Adulterar La balanza De Dios Dios nos pesa Yo pensaba En estos días Decía Si Dios nos pesa En las cosas Humanas Para el infierno ¿Por qué? Porque veamos ¿Dónde hay más peso? Aquí En las cosas De Dios ¿O dónde? Pero veamos Pero si nosotros Vemos algo Dios nos pesa Dios nos No tenemos Tenemos de peso Pero Dios Coloca el peso De su hijo Y hace que suba La balanza De él Ahí el misterio Grande Nadie se salva Por su mérito Propio Nos salvamos Por Jesús Pero ojalá Dios Hermanitos míos Ojalá Dios Y estas breves Palabras Como dice hoy El evangelio Nos sirva a nosotros Para meditar El diablo Es muy astuto El diablo Es tremendamente Astuto Para apartarnos De Jesús Para alacarnos De Dios Como dice la palabra El diablo Como león rugiente Anda buscando A quien devorar Y dice el buen apóstol Resistamosle firmes En la fe Resistirle firmes En la fe El domingo Pasado O estos días Pues sencillamente Pedro Era llamado ¿Llamado qué? Dichoso Le dice Dichoso Tú Pedro Le dice El Señor Lo felicita Se acerca Un abrazo Dichoso Tú Pedro Porque estas cosas Que ha dicho No vienen De los hombres Sino vienen De quien Vienen de Dios Lo que tú has dicho Viene de lo alto Viene del cielo Dichoso Tú Pedro Y ahora te voy A dar Te doy las llaves De la llave ¿De dónde? Del cielo Y el poder De atar Y desatar Y el poder Del demonio Nunca podrá Contra ella Contra la iglesia Nunca podrá Contra el cielo Contra las cosas De Dios Y sin embargo Hoy Cuando Jesús dice Que tiene que padecer Que tiene que morir Que tiene que sufrir Que tiene que morir En la cruz Que tiene que resucitar Pues sencillamente El Pedro Se le acerca Quizá tentado Por el diablo Y Señor ¿Cómo va a hacer eso? Eso es imposible Que te pase Y sin embargo Jesús Viendo allí El aguijón Del demonio Pues dice Apártate de mí Satanás Vea que Lo tiembla Todo lo contrario Y el diablo Muchas veces Trata de alejarnos Casi siempre ¿De quién? De Dios De Dios Por eso debemos Estar cerca De Jesús ¿Cuáles son? Jesús nos muestra Hoy Unas condiciones Para seguirle Y no son fáciles Quien decida Seguir a Dios Debe prepararse Para La prueba Dice La escritura Santa Seguir a Dios No es fácil Seguir el camino De Dios Y es decir Cuando uno Cuando decía Santa Teresa Aquellas palabras Decía Aquellos que hayan Seguido Dice Aquellos que hayan Decidan Buscar a Cristo Hay que tenerle Más miedo A las moncas Que a todo Que a todo El infierno Junto Decía Decía Santa Teresa Algo así Esa palabra ¿Sí? Porque al amor Le hicieron la guerra A esa pobre monca Y ahí veamos Cuando una persona Decide seguir a Dios Los primeros Que le van a condenar Los primeros Que le van a caer encima Los primeros Que realmente Le van a señalar Y hasta a piedra Le van a dar ¿Quiénes son? Nuestra Nuestra familia Cuando nosotros Vemos a un familiar Nuestro Que se va al Santísimo Y que pasa horas allí Veamos Y que va y comulga Y se está confesando Y veamos Son los Siempre Los van a señalar Piedra para arriba Y piedra para abajo Pero Pero El que está enamorado De Dios Uno que anda enamoradito Mientras me espera De la más feliz Santo Veamos Uno que esté Unos novios Que están bien enamoraditos Pues pasan por allí Hasta una hora Dos horas Tres horas Y hasta amanecen Y siguen el día Y andan felices Contentos Pero el que no Se aburre rápido Y hay que enamorarse Del Señor Lo que dice Hoy el Evangelio Pidámosle al Señor En este día Veamos luego Condición Renunciar A sí mismo Vea una condición No fácil Renunciar A sí mismo Morir A sí mismo Tomar la cruz Y seguir a Jesús No es nada Fácil Renunciar A uno mismo Dejarse seducir Por el Señor Buscar ser hostia viva Buscar las cosas De Dios Ser instrumento De Dios Para que otros Le sigan Y otros se enamoren Realmente buscar las cosas De arriba No es fácil Por eso dice Jesús Renunciar A mí mismo Un ejemplo Tan hermoso Un ejemplo Tan gustoso Un ejemplo Tan bonito Lo vemos En Francisco Díaz Vamos Renuncia A todas las cosas Sencillamente Él hace vida Aquellas palabras Todo lo he recibido De él Desnudo salí Desnudo me voy Bendito sea el nombre Del Señor Pero no hubo vida Más hermosa Y más gustosa Y más feliz Que la de Francisco No hubo Amarre humano Mire Una de las cosas Que a nosotros Muchas veces Nos privan Entrar al cielo Es el amarre Humano Cuando uno Se amarra En lo humano Y uno realmente Anda pegado A lo humano Y uno no quiere Destrancarse De lo humano Y no busca las cosas Realmente Amarrarse a Dios Y estar con Dios Tal vez el alma Se nos vaya al infierno Ahí queda Como ver eso Miren Los grandes enemigos Realmente De la santidad Es el apego A muchas cosas De este mundo Dice el evangelio Hoy Dice el evangelio Hoy Ojo con esto Si ganas el mundo Y pierdes tu alma Has perdido Si ganas el mundo Y pierdes tu alma Has perdido Pero si ganas Si ganas tu alma Y pierdes el mundo Y pierdes el mundo Haz La gran diferencia Gran diferencia Para nosotros Es meditar Ojalá Dios Y nosotros No nos quedemos Solamente con esta breve reflexión Sino que Hoy Mañana Gustemos la palabra De Dios Para muchos De nosotros Los cristianos Los católicos Vamos a la santa misa Nos sentamos En la banquita Escuchamos la palabra Y chao pescado Hasta el otro domingo No nos volvemos A meditar De la palabra No nos veamos Si Dios nos habla A través de la semana De estos días Y ojalá Dios Y nosotros le digamos Señor Uy tú me hablaste hoy Tú me dijiste hoy Que me ama Que me quieres Que has dado todo por mí Que me invitas A que sea hostia viva A que coloque mi corazón A que renuncie Muchas cosas Para estar contigo Y Señor Ayúdeme a descubrir Que es lo que me ata Para que tú no seas El centro de mi vida Cosa Es ahí que da la tarea En esta semana Que me ata Señor Al humano Para que mi alma No esté plenamente Contigo No es Como un trabajito espiritual